...diploma que se les reconoce como embajadores especiales para el año internacional de la quinoa. Gostaría de llamar a la señora Dona Nadine Heredia para recibir el diploma. Gracias. Señor embajador, don Enrique Román Morey, presidente encargado de la Asamblea General. Señor Peter Lonsky, subsecretario general de las Naciones Unidas. Señor José Graciano da Silva, director general de la FAO. Estimados amigos y amigas. Quiero expresar mi profundo agradecimiento y el gran significado que tiene el ser nombrada embajador especial de la FAO para el año internacional de la quinoa. Recibo este encargo en nombre de las familias agricultoras del Perú que han preservado la quinoa por miles de años, transmitiendo sus saberes de generación en generación para ofrecer hoy al mundo este regalo de los antes. Es para mí un honor poder colaborar como embajadora especial de la FAO con los esfuerzos de la organización para promover este cultivo en la esperanza de alcanzar un mundo distinto donde no tenga cabida el hambre ni sus desastrosas secuelas. El año internacional de la quinoa atrae la atención mundial sobre este cultivo ante el desafío de alimentar a la población del planeta en un contexto de cambio climático y de escasez de recursos hídricos. Su gran capacidad para adaptarse a la sequía, a suelos pobres y a diferentes alturas convierte a la quinoa en una esperanza. Como diversos estudios nos revelan, tenemos múltiples alternativas para combatir el hambre en el mundo, pero paradójicamente seguimos contando en las estadísticas a millones de personas que no tienen acceso a la alimentación necesaria para vivir. Hemos avanzado en la normatividad para reconocer nuestros derechos, en la legislación internacional orientada a la búsqueda de igualdad de oportunidades para todos y en la concreción de ocho objetivos para este milenio. La realidad, sin embargo, nos revela que nuestros esfuerzos aún son insuficientes. Requerimos más determinación de nuestros gobiernos para aplicar políticas conjuntas que nos permitan llegar a resultados de manera concreta, urgente y sostenible. El hambre no espera y, como decimos en mi país, hay que bajar al llano y atender las necesidades reales de los más vulnerables. Como embajador especial de la FAO, me comprometo en este esfuerzo por promover el acceso de la población a alimentos nutritivos y a la difusión de la quinoa como una opción viable y efectiva para combatir el hambre y la desnutrición en la línea de lo planteado en los objetivos del milenio. Este es un compromiso que asumo también como miembro del grupo de líderes de Scaling Up Nutrition, movimiento global que, como ustedes saben, es promovido por el Secretario General de las Naciones Unidas y que fomenta la buena nutrición de nuestra infancia. El encargo de embajadora me compromete a ser representante y mensajera. Como ustedes saben, mi país, el Perú, es uno de los mayores productores de este grano considerado sagrado antiguamente y especialmente reconocido hoy por su alto valor nutritivo. Pero al lado de este cultivo, de su valor científico, cultural, medicinal, de su enorme variedad, se encuentra el trabajo de miles de familias del campo que hacen posible que llegue hasta nosotros. Me toca hacer visible este trabajo y las condiciones en que se realiza para mejorarlo, hacerlo más extensivo, productivo y rentable, especialmente para las familias agricultoras. Es necesario también visibilizar el esfuerzo de las mujeres del Ande, que participan principalmente en la siembra, el deshierve y la cosecha de la quinoa. Nuestro reto es que ellas accedan a la formación técnica que les permita desarrollarse como productoras, mejorar la calidad de sus cultivos y cadenas productivas para incorporarse a los mercados en mejores condiciones. Invertir en las mujeres es invertir en el Perú, el gobierno del presidente Ollantumala cuenta con las mujeres de manera especial como socias del desarrollo y está empeñado en mejorar sus condiciones de vida, su empoderamiento social, político y productivo. Este será un año para seguir avanzando también en reducir las brechas de género en el campo. Por ello, pensando en las mujeres que cultivan nuestros granos andinos y decidida a trabajar con ellas, acepto este encargo de embajadora. La responsabilidad que asumo hoy me compromete de otro lado a ser mensajera y difusora de los valores nutricionales, culturales, científicos y medicinales que encierra el cultivo de la quinoa. Se trata de recuperar la rica historia de este humilde grano de extraordinario potencial que nos llena de orgullo y que hoy al mundo ofrece y dirige su mirada. Como embajadora, nuestro reto será que cada vez más personas y familias conozcan al grano de oro nacido en los Andes, lo adopten en su alimentación diaria y puedan beneficiarse de sus nutrientes. Podemos lograr los objetivos que nos hemos planteado en el milenio. Tenemos aliados fuertes e incansables. Son las familias del campo que por miles de años cultivaron un alimento del futuro. Junto a ellos podremos lograr el buen vivir al que todos y todas tenemos derecho. Muchas gracias. Solicito la presencia del presidente Evo Morales para recibir su diploma. Gracias. 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 Con eso damos por terminado esta sesión de entrega de otorgar a los dos embajadores Y decirles que por parte de la FAO ha sido un gran honor tener esa oportunidad de presentarles el año internacional de la Quino. Hay una exposición del producto aquí en el edificio de Naciones Unidas que lo vamos a percorrer enseguida. Invito a todos que nos quieran acompañarnos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor representante, el secretario general. Muchas gracias, muchas gracias, señor director general y se levanta la sesión. Muchas gracias. Entonces nosotros regresamos en breve con la segunda edición de TV Perú Noticias.